Te despiertas, te levantas, corres cortinas, abres ventanas y ¿cuál es ese primer pensamiento? Ten en cuenta que ese puede ser o motor del día o ser toda una carga. ¿Y qué tal si hoy decides tener un buen día? Es que levantarse con optimismo no solamente es la actitud positiva, puede ser también una lección consciente que va a afectar directamente toda nuestra salud. Cuando comenzamos con una mentalidad abierta y positiva, ese cerebro va a activar circuitos que mejoran el ánimo, aumenta la energía y nos van como preparando para enfrentar todos los desafíos. Cuando empezamos el día con gratitud, con decisión, con intenciones claras, podemos ir disminuyendo el estrés y la ansiedad. Es como irnos programando para ver oportunidades en lugar de obstáculos. Y también el cuerpo va a responder, menos cortisol, más bienestar. Es entonces un ciclo que alimenta tanto tu salud mental como física. Levantarte optimista no significa que ya todo se arregló, que todo es perfecto. Significa que decides cómo enfrentar el día, que eres entonces un arquitecto de tu propio bienestar. Cada mañana es una oportunidad de reinicio. ¿Cómo quieres comenzar tu día hoy? Porque es que en este mundo de exigencias tan abrumadoras, es fundamental que todos tengamos como esas herramientas de poder ayudarnos a nosotros mismos y poder tener un mejor día, una mejor vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!